Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, si son nuevos por aquí yo soy Montserrat les invito a que si quieren se suscriban para que formen parte de esta familia y esta familia siga creciendo y les traigo un maquillaje completo con puros productos del catálogo de la marca Abor y sin más vamos a comenzar chicos porque es bastante largo este video y no quiero que se haga mucho más. Este producto chicos es de la marca Abor, vamos a comenzar por la ceja, un lápiz que es de la línea MAC, Abor y el nombre del tono es Sun Brown, lo voy a destapar. Y así es como se ve el lápiz, este es de el tono chicos, dice lápiz de alineador de ceja Sun Brown, es hecho en Argentina, trae 28 gramos y tiene su lápiz blanca y el bulet es de estos de que giran y así es el producto, lápiz normal de los cejas, punta delgadita y más gruesa. voy a estar haciendo la ceja, no trae el lado para estarla peinando, así que yo la voy a peinar con una brochita. Voy a sacar un poco de punta, no bastante, muy poquita y voy a empezar a hacer... voy a empezar a delinear la raya muy suavemente de abajo. Ahora de arriba, este lápiz es súper cremosito chicas. No ocupa tanto estar apachurrando, sino que es bastante cremoso. Ahora voy a hacer esta parte de aquí y acá voy a marcar un poco más. Bueno, esto sí tiene que es bastante fácil de aplicar. ¿Qué es? La línea también, MAC, de abón. Es la misma línea de lápiz. Y yo no pidí en el tono bronce. Y este corrector contiene 4 mililitros chicos. No es un tono tan oscuro, a mí apenas me queda chicos. Porque el tono medio es muy claro para una piel blanca. Yo lo voy a estar utilizando para limpiar mis cejas. Y como pre-base. Como pre-base me siento que me va a quedar un poco oscuro. Les digo porque el corrector que les puedo utilizar como pre-base entre más blanco es mejor. Porque las sombras agarran un poco más de color. Se ven más intensas porque no tiene color abajo de la sombra. Una brochita sintética, voy a comenzar a difuminar mi corrector chicos. Y ya tengo las dos cejas hechas chicos. Voy a agarrar el mismo corrector. Y voy a estar aplicando como pre-base. Voy a estar aplicando muy poco porque cubre bastante. Ya cuando se seca tiene un subtono como naranja o rosado. Más o menos así se la figura. Con el mismo brocho que difuminamos el corrector de la ceja. Para definir la ceja voy a estar difuminando este corrector. Y con el dedo voy a estar dando unos toquecitos. Lo que me gusta de este corrector es que no te hace las líneas. Bueno al menos cierro el párpado y no hace la línea de arriba. Que muchos correctores si hacen. Como el de Prolook. Ese si tengo que sellarlo de inmediato. Porque si no hace la línea de arriba. Cuando uno cierra el párpado hace una línea. Y obvio uno no quiere eso. Y no lo voy a estar sellando. Porque no ocupa sellarse. Espero que se me explique muy bien las sombras. Está pasando con las sombras. Es de la misma línea que el corrector y el lápiz de la MAC. Las sombras son muy coloridas. Chicos ya saben que a mi me encanta el color. Como se ve. Son cuatro sombras. Son cuatro sombras. Traen una brochita de estas. De juguete. Y son cuatro. Nomás viene una amante. Las demás son metálicas. Esto tiene muy poquito brillito. Y estas dos si son más metálicas. Trae un espejito. De muy buena calidad chicos. Y bien. Son dos. Cuatro. Cuatro. El amarillo. El morado. El roja. El amarillo. Y el azul. El amarillo. Y el azul. Lo vamos a formar con los ojos. Debe. Debe. Con mi mismo espejito me voy a estar viendo. Debe. Si ves un poquito polvosa. Para lo que cuesta un poquito. cuarteto, si es bastante polvosita, vamos a estar sacudiendo y a pesar, miren, pueden notar eso, toda la caída que tiene, a pesar de que no la estoy haciendo tan pesado, tiene bastante caída como pueden apreciar, es importante sacudir, muy bien, para quitar el exceso, así que este azul lo vamos a estar utilizando como tono de transición, chicos, y era bastante polvoso, pero pigmentado no tanto, sacudí muy poquito, nada más para quitarle muy poco exceso y ahora sí pigmento un poco más, y voy a comenzar a difuminarlo en círculos para que no me vaya a quedar parchoso, este sí tiene que no es nada parchoso, chicos, voy a hacer lo mismo, desde el otro lado, este sí tiene que es muy fácil de aplicar y difuminar, esto sí me sorprendió. Nunca había utilizado un azul muy fuerte como tono de transición la primera vez, pero me estaba gustando como se aplica encima del corrector. Con otra brocha voy a tomar el morado, y a cambio del azul, el morado no es nada polvoso, no suelta casi nada de exceso, y este morado lo voy a estar llevando en la V externa, un poco más arriba del párpado móvil, y hasta el medio, más en la parte de arriba lo voy a llevar en el medio, chicos. Tiene unos reflejos tan bonitos, estos sí me gustan bastante sus reflejos. mucho exceso igual que el azul, chicos, morado no, pero el rosa sí. Voy a sacudir y lo voy a aplicar en la V interna. Lo voy a llevar todo en la V interna, y la parte de abajo lo voy a llevar hasta el medio. Eso sí quieren que se difuminan bastante bien y se mezclan muy rápido entre sí. De la línea color tren, que es el polvo compacto, lo voy a estar utilizando para difuminar la línea de la seca, y el azul es el tono canela, y trae su esponjita, un protector, y tiene muy buen espejo, pero para hacer un tono canela, lo miro bastante blanco el tono. Casi todos sus productos tienen espejo, el polvo es igual de polvosito, cheque, las dos sombras que estuvimos probando, dos de las tres sombras que estuvimos probando más bien. Vamos a difuminar un poco el azul, porque sí lo miro bastante pesado. Ahora vamos a pasar con el delineador, delineador líquido a lápiz para ojos, y trae 1.1 mililitros. Voy a moverlo un poquito. para que se vaya mezclando. Tiene su punta súper finita. Música Música Lo que quiero checar en la mano, es que se mete a las líneas desplendido, ¿no chicos? Y vamos a pasar el delineador. Música Música A ver, vamos a hacer un poco más recio. Parece que se desaparece un poco, así que este delineador no es waterproof contra el agua y no dura bastante. Máscara de pestañas voy a estar utilizando este de la misma línea del mar, que es un tono negro y no dice cuántos gramos contiene. Esta lo aplicando, ya de este lado lo apliqué y como pueden ver, ahorita les voy a dar mi opinión inmediata. Música Y mi opinión es que me bajó el rizo de las pestañas. Las pestañas acaban de ser bien planas, me parece que no las hubiera enchinado ni nada. Así que, al menos a mí me bajó el rizo este rímel y pues un rímel que te baja el rizo no conviene. De la línea de MAC, voy a utilizar el primer mítico. Música Que este primer promete que te va a disminuir los poros y las líneas delgadas de expresión. Y contiene 30 mililitros. Vamos a probarlo. Está sellado. Para que vean que no he utilizado nada de esto. Lo fui comprando poco a poco. Y hasta que compré todo para hacer el video. Así que voy a colocar. Uy, es blanco. Yo creía que era transparente. Música Música Estar un poco más en la zona de la frente. Esto voy a pasar a la nariz. Que es donde más tengo poros abiertos. Pero lo que me gusta es que se desaparece muy pronto el producto. Música Y no es como otros framers que necesitamos esperar y esperar para que se seque. Pero eso sí, hay que difuminarlos bien. Pero en la zona de la nariz, como tengo un poco de sequedad, se me nota un poco más. Vamos a aplicar la base. Y vemos como se aplica con la base. Es de la línea True. Y yo escogí el tono caramel, creo. Música Y al parecer, sí es mi tono. Como pueden ver. Vamos a estar fijando que es lo que promete esta base. Y sí, sí es mi tono, mis chicos. Este normalmente se oye ese tono que es de alta cobertura. Uff, esto hay que checarlo bastante. Vamos a ver si sí es verdad que es bastante cobertura. Como pueden ver, pueden notarlo. Que yo sí ocupo bastante cobertura, mis chicos. Vamos a estar viendo esto. Dicen que elimina la apariencia brillosa y todo esto. Así que ya sabemos que las bases mate es lo que tiene que eliminar. Vamos a comenzar. Aplique la esponjita. Producto. Vamos a retirar un poco el cabello de aquí. Ay, mira. Sí se me vea un poquito amarilla, chicos. Pero a ver si oxida un poco. Ponerlo así. Y se está secando bastante rápido. Tenemos que ir aplicándola por partes. Porque ya esta parte de este lado ya estaba seca. Así que ya nos cubrió bastante. Y pues en la frente menos. Porque como ya está seca. Ya no la podemos mover tanto. La cantidad casi que. Y vamos a empezar de este otro lado. Huele bastante a alcohol. En cuanto a una la aplica sí huele a alcohol. Pero ya después no. Qué raro. Y si fijo. Es dила. Pues sí, sí tiene cobertura, chicos. Pero no alta, como promete. Sí es mate. Pero tampoco. No es tan mate como promete. Tiene un poco de destello. y como uno se quiere grasa también lo voy a estar checando durante el día y como el lápiz de ceja estos productos juntos voy a pasar de nuevo al corrector nomás voy a estar corrigiendo mis sojeras pero que la vas a ir a cubrir en esa zona el corrector si es de buena cobertura chicos con el polvo compacto si llegamos a una cobertura completa voy a volver al polvo compacto y lo voy a estar aplicando con la esponjita que traía a toquecitos como contorno y rubor voy a estar utilizando este que es de la marca tren me animando a utilizar el contorno el rubor tal vez si pero el contorno no pueden notar el contorno es este y es que tengo un poco de miedo pero voy a utilizarlo a ver que tal se ve voy a comenzar en la nariz aunque les comiendo que tengo miedo de utilizarlo voy a sacudirlo muy muy bien se me quita bueno voy a comenzar en el cachete creo que no se ve tan mal como yo creía así que ahora si lo voy a utilizar es que necesito hacer la prueba porque creo que me da miedo nunca me ha gustado utilizar estos productos tan brillantes con el contorno o el rubor porque como aplico el iluminador ya no quiero más brillo del que tengo pero voy a aplicarlo un poquito nada más para que nos deje el contorno del rostro y el rubor igual voy a estar utilizando este voy a aplicar en mis mejillas hacia arriba y de este lado igual voy a estar mezclando los tres primeros tonos con mi brochita voy a llevar el amarillo en la parte de abajo muy chico y lo voy a llevar en las pestañas inferiores así es como ya se vea el maquillaje terminado mis chicos la base como que no me termina de convencer les digo no se si es la base o el primer la base si oxidó mis chicos así que ya no se vea tan amarilla como me la pequé pero voy a estar los utilizando muy aparte a ver que es la cosa que no funciona o que hace que se me mire parchoso las sombras perfectamente me gustaron son polvosas podemos encontrar otros cuartetos más económicos como los de Bessou podemos encontrar paletas de sombras grandes como Amorum, Beauty Creation, Prolux muchas marcas económicas que por una cantidad de $30 a $40 pesos puedes comprar una paleta mucho más grande con mucho más tonos y te puede servir mucho más más sombras, más mates y aquí en comparación de cuatro sombras paga $145 y yo muchas veces he comprado paletas de sombras como les digo de Beauty Creation y todo esto de las dos más económicas a $145 pesos y les recomiendo más buscar otras opciones si ustedes tienen la posibilidad de buscar otras marcas más económicas pero si no si les conviene esto pero tienen puntos a considerar que las sombras son un poco polvosas y casi no traen mate no, no, la única mate fue la azul porque las demás son metálicas y unas tienen un poco más brillo que otras el lápiz de ojos también ya los conozco son buenos chicos también me gustan mucho los labiales también los conozco me gustan más unos que otros desde el terminar chicos me falta el iluminador y el contorno y el contorno me dejaron sorprendida a pesar de que no les tenía confianza el rebore es muy sutil no se mira tan metálico como se miraban en los swatches el contorno me sorprendió nada que me iba a dejar el contorno super iluminado y no chicos se mira sutil me encantó el iluminador el color ilumina lo que tiene que iluminar pero la base la vamos a ir probando si les gustó no olviden dejar manito arriba suscribirte y dejar tus comentarios en la parte de abajo hasta luego chicos ¡Suscríbete al canal!